Me presento, mi nombre es Pablo Tapia, voy a estar este semestre impartiendo el curso de Big Data en el fútbol, que lo está impartiendo la pizarra del DT. La idea de este webinar es contarles un poco de los tópicos tanto de Big Data y fútbol, y cómo estas cosas se van combinando. Entonces, todo el trabajo que se hace durante todo el año, termina en esto. Termina en que el usuario final, que es el consumidor del juego, termina viendo en su pantalla, por ejemplo acá, escogí un ejemplo X, Ricardo Centurión, jugador de Vélez, el cual tiene todos estos atributos, nosotros dividimos los atributos en tres categorías, técnico, mental y físico, de acuerdo a eso, nosotros vamos haciendo una evaluación de 1 a 20, nosotros recibimos todos los años un guideline, en la cual los 50 jefes de país y todos los asistentes de scouts estamos con el mismo concepto, es decir, estamos conceptualizados de que, por ejemplo, centros significa X y no significa Y. Entonces todos estamos evaluando lo mismo. Luego podemos discutir si es que nos parece bien o mal de que esa sea la definición, pero es súper importante esta estructura piramidal, porque tenemos una cabeza en la cual nos indica cuál es el criterio a elegir para la evaluación de atributos. Me cambió totalmente el concepto que yo tenía del análisis de datos y el fútbol, porque ahí vi que sí era posible combinar estos mundos, y de la forma profesional que ellos hacían. El segundo punto muy interesante es que ellos hacían un trabajo bien parecido, muy similar a lo que nosotros hacíamos actualmente en Football Manager. Poder apoyar el área de ojeo, el área de análisis de la secretaria técnica que tenga el club, y buscar entre una gama de 10.000, 15.000 jugadores, buscar cuáles jugadores tienen los atributos o patrones deseados para tu equipo. La planificación deportiva, que tiene que ver con un tema denominado Curva al Desarrollo y el Scouting, y elegido el tópico de visualización de jugadores. Cuando nosotros hablamos de la planificación deportiva, imaginen ustedes que tienen un plantel cuyos laterales derechos tienen 33 años y rinden muy bien. Ustedes lo que deberían hacer, si estuvieran aplicando por ejemplo el concepto de Big Data, es usar curvas de desarrollo para ver cómo son las posiciones de estos jugadores. Entonces, lo que podemos ver es que los jugadores que quedan entre 37 y 39 años terminan jugando en un club incluso mejor del que partieron, pero quedan muy pocos. Es decir, si ustedes tienen un arquero que tenga 38 o 39 años, seguramente tiene un nivel muy bueno. Esto ya está en Europa muy instalado en los clubes. A mayor o menor escala, ya todos los clubes tienen su equipo de analista de datos. Por ejemplo, acá vamos a ver el caso del Betis. El Betis tuvo un problema, por así decirlo, porque vendieron a Fabián Ruiz el año 2017. Y dijeron, ¿dónde vamos a sacar otro Fabián Ruiz con lo caro y sobrevalorado que está en el mercado, con lo inflado que está? Entonces, se pusieron a trabajar en Big Data. Y lo que hicieron fue, con este gráfico araña se llama, fue decir, ok, Fabián Ruiz tiene estas características. ¿Qué jugador se le parece a Fabián Ruiz en todas estas métricas? Por ejemplo, pase, regate, contribución goleadora, etcétera, que son métricas que, claro, tienen que ir ahí ustedes definiendo con la dirección deportiva. Pero al final, lo que les dio es que el jugador Giovanni Lo Celso, que no era gran figura en el PSG, cumplía con un 86% de los atributos solicitados en relación a Fabián Ruiz. Es decir, en términos más simples, Giovanni Lo Celso se parecía un 86% a Fabián Ruiz, al menos en estos atributos. Y eso es súper interesante, porque acá el presidente del Betis, Ángel Aro, con todo esto de manera pública, y de hecho esta pantalla es parte de la misma conferencia en la cual él hizo. Y acá se ve un caso práctico y llevado a la vida real de cómo el Big Data sí se está utilizando en los clubes. Entonces acá yo hice la comparación entre Arturo Vidal y Charles Aránguiz, que es una gran discusión en Chile, quién es el mejor mediocampista. Lo que te entrega esta plataforma son estos parámetros. La cantidad de goles cada 90 minutos, el XG cada 90 minutos, que son los goles esperados, que les voy a hablar en un momento más. Distintas métricas, pases claves en 90 minutos, asistencias por 90 minutos, y lo que vemos es que Arturo Vidal es amplio dominador en esta faceta ofensiva por sobre Charles Aránguiz. Es decir, si comparamos a Arturo Vidal con Charles Aránguiz en una faceta ofensiva, y tú estás con un amigo discutiendo y no se ponen de acuerdo, pareciera ser que esta plataforma o esta comparación sí le entrega la respuesta final y le dice, hey, al menos en una faceta ofensiva Arturo Vidal es mucho más incidente que Charles Aránguiz. Entonces esto se llama en gráficos de caja, y los gráficos de caja lo que hacen es decirte dónde se concentra el promedio de los jugadores. Cuando la caja es chica, significa que están todos los jugadores más o menos... en el mismo nivel, ¿vale? Todos los jugadores de la misma edición están más o menos en el mismo nivel. Lo que pasa es que acá está construido por clubes, entonces cada punto de un club se toman los 16 mejores puntos de cada club, y esos son los clubes que construyen la caja. Bueno, ¿qué es el XG? El XG es la expectativa de gol. La expectativa de gol, como pueden ver en este gráfico, nos ayuda a ver cuán probable es que un jugador anote un gol dada una situación determinada. Es decir, en la estadística tradicional nosotros lo que vemos es el total de tiros, y si yo le pegué de mitad de gancha o le pegué desde el punto penal, tiene exactamente la misma ponderación. Es decir, si fueron esos dos tiros, se marca la estadística como dos tiros. El XG viene a suplir y a mejorar esta estadística de los tiros. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, si hay un tiro de mitad de gancha, le da una ponderación bien chica. Y si tenemos un tiro de cerca del área contraria, le da una ponderación bien grande. Esto, hay distintos modelos para construir la expectativa de gol, modelos bien simples o modelos bien complejos. Todo depende de la data que ustedes dispongan.